Música Yo que fui un loco por tu amor, yo que todo te lo di, te adoré sin condición Y que tarde descubrí, de que tu y tu corazón, no saben lo que es amor Refugiado en el licor, casi loco por tu amor, pero fue así que aprendí De que el llanto y el dolor, hacen duro el corazón, y hoy ya me olvidé de ti De que el llanto y el dolor, hacen duro el corazón, y hoy ya me olvidé de ti Música Ya no va más, no derramaré, porque una lágrima más se terminó Y de aquel loco que lloraba por tu amor, no llora hoy Tarde o temprano, sé que vendrá un nuevo amor Ya no va más, no derramaré, porque una lágrima más Se terminó, y de aquel loco que lloraba por tu amor, no llora hoy De tanto llanto y sin lágrima se quedó Música Y de aquel loco que lloraba por tu amor, no llora hoy Y de aquel loco que lloraba por tu amor, no llora hoy Tarde o temprano, sé que vendrá un nuevo amor Ya no va más, no derramaré, porque una lágrima más Se terminó, y de aquel loco que lloraba por tu amor, no llora hoy De tanto llanto y sin lágrima se quedó Música